Restaurante Puerto Pacífico cuenta con 14 años de historia y actualmente es un ejemplo a seguir en la industria gastronómica por la alta calidad de su servicio y por ser un espacio que promueve la sustentabilidad, al integrar prácticas sostenibles en la operación diaria a fin de mitigar el impacto ambiental y promover la eficiencia en el uso de recursos, como gestión del agua convirtiendo una alberca en cisterna para captación y filtración de agua de lluvia, separación y reciclaje de residuos, eficiencia energética con la instalación de lámparas LED y paneles fotovoltaicos, reducción de mermas, pesca responsable respetando las vedas de temporada, bajo consumo de gas, productos frescos y naturales ya que cuentan con un huerto donde cultivan hortalizas frescas, entre otros. Todas las acciones implementadas por Restaurante Puerto Pacífico forman parte de su compromiso con la reducción de emisiones de carbono y la conservación del medio ambiente. Puerto Pacífico ha recibido el distintivo S de la Secretaría de Turismo, el cual reconoce su manejo correcto de la sustentabilidad. Son el premio en más de una ocasión y han sido reconocidos como establecimiento responsable con el medio ambiente. Puedes visitar Puerto Pacífico de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los fines de semana de 9 de la mañana a 7 de la noche, en Avenida Palmira, número 34, Colonia Palmira, Cuernavaca, Morelos. Contáctalos al 777-310-3685, 777-312-6683, al WhatsApp 777-349-6610, en Facebook e Instagram como Restaurante Puerto Pacífico y en www.restaurantepuertopacifico.com.